un poco emocionada por todas las palabras, por lo que dijeron, y estar este día acá. Y si hablamos de los 50 años de la residencia y de un recorrido, y hablamos de historias, me parece que es importante hacer un recorrido hacia el pasado para ver dónde estamos hoy y por qué llegamos a este lugar, y hablar un poco con una mirada de futuro. Y como recién decía Mariano, era el año 1981, este era el hospital al que yo entré, a la residencia, donde quizás el tipo de pacientes que nosotros veíamos eran muy distintos a los que ven los residentes de hoy en día, donde había mucha meningitis tuberculosa, desnutrición, sarampión, y muchas enfermedades agudas, cosas que cambiaron. Mis inicios después de la residencia tuvieron que ver con lugares como Niño Sano, Promoción y Prevención, y Atención Primaria en el barrio Carlos Gardel, donde en mi búsqueda había también una búsqueda de cuestiones que tenían que ver con una medicina más humanizada que tuviera que ver con algunas otras cuestiones que no fueran solamente mirar la dimensión de lo físico. En el año 92 volví a la parte de internación, y ahí tuve la suerte de encontrarme, bueno, obviamente siempre con esta mirada del doctor Horacio Repeto, del doctor Pereira, quien de alguna manera llevó adelante, o veía particularmente, los niños con cáncer, que se internaban en todos los pisos del hospital. Pero hubo alguien que pensó en que estos pacientes, cuando en algunos hospitales pediátricos de alta complejidad se iniciaban los equipos de soporte con una especialización en un grupo que tratara los problemas clínicos que conllevaban para una mejor atención, que no tenía solamente que ver con la quimioterapia, sino con las infecciones, los aspectos metabólicos y distintos cuidados, alguien pensó, el doctor Picón, en armar un grupo de gente que se encargara solamente de estos pacientes. Enfermeros, patro psicólogos, los oncólogos, administrativos, extraccionistas, maestra, y así fuimos conformando un grupo interdisciplinario, donde las primeras preguntas que surgieron también fue, ¿qué hacíamos con los chicos que no tenían opción curativa? Un espacio específico donde se cuidaba la calidad de la atención, donde también tuvimos relación con fundaciones, como la Fundación Natalida Fneflexer, y donde ya, para los alumnos que están en el internado rotatorio, también tenían una rotación donde veían ciertas patologías que eran en ese momento un poco distintas a las condiciones agudas o más frecuentes, entre comillas, que veían los pediatras. Tuvimos muchos momentos muy interesantes, también les muestro esta foto de la famosa murga de los globulitos rabiosos, acá está mucha gente del equipo, y se fue consolidando un equipo de atención con clínicos especializados y también con personas que se integraron, como el doctor Hernán García, ya formado después de su beca postbásica en el Hospital Garrahan, y empezamos a consolidar un equipo de cuidados paliativos dentro de la sección Hematología y Oncología Pediátrica. Y los cuidados paliativos en ese momento, que salían un poco de la visión de los cuidados paliativos de adultos, pretendían el alivio del dolor y otros síntomas, considerar la muerte como un proceso normal, no acelerarla ni retrasarla, integrar aspectos espirituales y psicológicos, dar soporte para ayudar a vivir a los pacientes tan activamente como fuera posible, cuidar también al resto de la familia, y obviamente integrarse dentro de un equipo. En ese momento, todavía ni siquiera en el mundo existía un encuadre específico para poder abordar estas problemáticas. Recién en 1997-98 aparece en British Medical Journal el tema de los problemas con Ann Goldman, y en el 97 guías que decían cuáles eran las condiciones clínicas pasibles de cuidados paliativos. Es decir, que se fue construyendo a medida del hacer una nueva especialidad. Podríamos decir que en el año 2000, con esta publicación de la doctora Joan Wolf, marca un cambio muy importante, porque aún ella, considerando su actividad dentro de un hospital de oncología, empieza a ver que el 80% de los niños en ese hospital, 103 pacientes, habían fallecido por progresión de enfermedad, que el 50% murió en el hospital, y de estos niños, a pesar de que estaban en progresión de enfermedad, morían en las unidades de cuidados intensivos, y en el último mes de vida, estos pacientes sufrían de una cantidad de síntomas, y aunque se trataban, estos síntomas de alguna manera no estaban bien controlados. Con todo esto, mostraba la necesidad de generar equipos de cuidados paliativos e integrarlos. En el Posadas, en la sección Hematología y Oncología, en estos años, nosotros hicimos diversos trabajos, y en estos pacientes, ustedes pueden ver la cantidad de síntomas también, paragonando el trabajo de Joan Wolf, que eran más de tres, pudimos lograr, por ejemplo, que sobre 32 pacientes que fallecían con progresión de enfermedad, 11 fallecieran en domicilio, 9 estuvieran internados medios de 7 días, con lo cual su proceso lo hacían en su domicilio, y el resto internados más de 7 días, y muy poquitos en la terapia intensiva. Con lo cual, esto mostraba, de alguna manera, la necesidad. Esta visión de los cuidados paliativos integrados, fue, de alguna manera, requiriendo que otras condiciones clínicas, como fibrosis quística, VIH-Sida, con la doctora Rina Moreno, el tema de pacientes con dolor, también requirieran de nuestra atención. Y llegó el año 2006, donde, de alguna manera, a partir de presentar un proyecto a la doctora Margarita Ramonet, se forma un equipo por fuera de la sección, consolidando los primeros pasos del equipo de cuidados paliativos pediátricos. Nos dimos estos objetivos para el equipo, donde el tema del cuidado de soporte, el abordaje interdisciplinario, y todavía en ese momento, estaba quizás mucho más centrado a la etapa terminal. Procurábamos ver cuál era el mejor lugar para fallecer, no siempre era la casa de los pacientes, trabajar junto a, van a ver que en esto vamos a insistir, y no el tema de PASA, paliativos, formar y capacitar recursos humanos, y también investigar. Y así se formó palipepos, paliativos pediátricos posadas. Tuvimos un espacio específico, compartido con la unidad pediátrica ambiental, acá está Verónica, Tucci, y Gonzalo, que fue uno de los primeros rotantes, y María Laura Requena, socióloga. Pero, ¿qué nos empezó a pasar? Al salir de la sección, lo que empezó a pasar fue esto. Hola, es decir, Que cuando salimos y estábamos un poco camuflados, integrados en oncología pediátrica, lo que empezamos a encontrarnos era que había una dificultad muy grande para integrarnos al resto de los equipos porque estábamos de alguna manera vistos como justamente aquellos que representaban el proceso de morir. Tuvimos que repensar nuestras intervenciones y pensar cuáles eran los motivos de consulta, cuáles eran las intervenciones, y acá aparece nuevamente María Laura Requena y Constanza Varela como trabajadora social, y esto la verdad que implicó un trabajo de conceptualización muy importante, y el equipo fue cambiando y fue creciendo. Incorporamos otras personas, farmacéuticos clínicos, acá en esta primera etapa también donde se integró Néstor, el equipo siguió cambiando y también tuvimos experiencias con terapia intensiva pediátrica, terapia de crónicos, y recuerdo hechos muy importantes como el tema de la segunda extubación compasiva que se hizo en la terapia intensiva, acá con Santi Repeto, y con Mónica Rodríguez como enfermera que después empezó a integrar el equipo, se incorpora también Guada como terapista ocupacional, empezamos a supervisar las dificultades del equipo, la constitución, y nuestra primer becaria. Bueno, acá nuevamente ya de alguna manera intentando enseñar y capacitar a los residentes, y bueno, y otro cambio más. En el 2011 se incorpora Lara, acá la tenemos a Diana, que en este momento es una referente en Colombia, en trabajo social, nuestra segunda becaria, Guille, rotantes de enfermería de Brasil, y la rotación optativa de residentes, que después se convirtió en una rotación obligatoria en tercer y cuarto año, de alguna manera formando parte de la capacitación. Acá, de nuevo, cambia un poco, Felipe, Andrea, Judith, Jijime, y bueno, y nos pusimos el sombrero por los cuidados paliativos. Articulamos con cuidados paliativos de adultos, empezamos a educar de alguna manera a capacitar en enfermería, porque vimos que esto era un espacio fundamental para cambiar las prácticas, rotaron, y como ustedes pueden ver, acá Ornella, que en este momento está trabajando en el hospital de clínicas, y Gaby, que también forma parte de este nuevo equipo. El equipo siguió creciendo en todo sentido, acá con Andrea, Judith, y Jime, que en este momento coordina el equipo de cuidados paliativos pediátricos en Ushuaia, y otros rotantes, y llegamos hasta el área perinatal, medicina fetal, neonatología. Todo este recorrido tan interesante, también en algún momento, bueno, pasaron otras cosas que nosotros no decidimos, y el equipo volvió a cambiar en una continuidad. Y el equipo sigue cambiando, nada se pierde, todo se transforma, y aquí estamos. Es decir, que lo que vemos, a lo largo del tiempo, como a partir de la necesidad, y los cambios que se fueron dando en el hospital, también hubo un equipo que se fue modificando. Pero, ellos nos enseñaron muchas cosas. Nos enseñaron, como Nacho, que estuvo seis años en el hospital, con una enfermada de yeume, no iba a morir ya, y que incluso después se pudo ir al hospital, con una calidad de vida interesante, o Nayara, con su hidranecefalia, que vivió hasta los 18 meses, o Kevin, con su holoprosencefalia alobar, o Robert, con su osteosarcoma recaído, que pudo llevar a lo largo del tiempo su proyecto, que tenía que ver con poner una pizzería, comprarse un auto, o pacientes que pudieron tener un diagnóstico precoz y un seguimiento, donde en vez de fallecer, digamos, muy intervenido, fallecieron en brazos de su mamá, y aunque tuvieran que depender de tecnología, podíamos hacer pequeños cambios en el hospital, que cambiaban la calidad de vida y la calidad de muerte de los pacientes. ¿Cómo entonces, entrando al tema específico después de este recorrido, estamos hoy y tenemos que tomar decisiones? ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, es evidente que lo que viene pasando en el mundo es una disminución de la mortalidad infantil, pero si vemos estos datos del 2020, la mortalidad en menores de cinco años, el 50% sigue siendo el tema de la mortalidad neonatal, y si incluso uno lo ve en términos de lo relativo, ha crecido. Pequeños o grandes cambios, intervenciones a lo largo del tiempo, vacunas, sales de rehidratación oral, lactancia materna, distinto tipo de terapéuticas, han cambiado muchas cosas. Estos avances prolongaron el proceso del morir, dando una mayor visibilización al sufrimiento. Y durante estos últimos 50 años, la respuesta al sufrimiento de estos niños ha evolucionado, desde una actitud de subestimación o negación, hasta el desarrollo de los cuidados paliativos pediátricos, como una subespecialidad dedicada a su cuidado. En el tiempo podríamos decir que, en un principio, en la segunda mitad del siglo XX, el tema estaba puesto en el foco del proceso de morir, en la ansiedad de la familia, de los chicos, solamente en el tema del dolor, y todo esto fue cambiando con intervenciones muy específicas para poder dar un cuidado continuo, desde el momento del diagnóstico hasta el momento del fallecimiento. Hoy en día, los cuidados paliativos son entendidos como una asistencia activa, holística, de personas de todas las edades, con sufrimiento relacionado a la salud, debido a una enfermedad severa, especialmente en quienes están cerca del final de la vida, a través de mejorar la calidad de vida del paciente, la familia y cuidadores. Es decir, que si vemos la evolución histórica de los modelos de provisión de cuidados paliativos pediátricos, vemos que sigue, de alguna manera, en paralelo lo que fue ocurriendo en la experiencia de nuestro propio hospital. Con lo cual, podríamos decir que el concepto moderno de cuidados paliativos no es en la enfermedad terminal, sino en una enfermedad crónica avanzada, o condiciones agudas con sufrimiento severo. En vez de tener en cuenta, al final de semanas o meses, un pronóstico de vida limitado. Para todas las condiciones progresivas, en vez de mirar solo la enfermedad, mirar la condición, después vamos a ver esto de la multipatología y fragilidad, y en vez de la mortalidad, la morbilidad. Por otra parte, no es pasa a paliativos, si no hay un enfoque sincrónico combinado, y se hace un tratamiento específico junto con cuidados paliativos, el pronóstico de tiempo no es el criterio de intervención, sino la complejidad, se requiere de una intervención temprana, no solo por especialistas que están en hospitales de alta complejidad, sino por el primer nivel de atención al médico de cabecera, los pacientes también participan en la toma de decisiones como socios, intentamos prevenir las crisis y la gestión de casos. Es decir, una atención integrada y no fragmentada. En un modelo de salud pública, y como dice la Declaración de Atención Primaria de Astana, promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, a medida que la enfermedad progresa y con una mirada mucho más paliativa en el final de la vida. Hemos aprendido que las distintas condiciones clínicas, amenazantes o limitantes, tienen distintas trayectorias de enfermedad, y las diferentes dimensiones van cambiando a lo largo del tiempo. En el modelo cáncer o en modelos de insuficiencia de órganos, que va a ser con mucho más tiempo, como puede ser la fibrosis crística o la HIV-Sida, o enfermedades genéticas, o en el modelo de enfermedades crónicas no evolutivas, como puede ser la parálisis cerebral. Con lo cual, entender hoy en día el final de la vida o la etapa terminal es solamente la segunda transición, la primera es la progresión de enfermedad. ¿Qué es un paciente crónico complejo? Bueno, es un paciente que va a tener una larga evolución y su gestión clínica es percibida como difícil por los profesionales. Tiene un perfil clínico de complejidad, es decir, multimorbilidad, polifarmacia, se descompensa y múltiples ingresos. Puedo tener un paciente que viene desde la neonatología, que ha quedado con una secuela, que además tiene convulsiones, que además tiene infecciones respiratorias a repetición, que además depende de una sonda enteral para su alimentación, es decir, la problemática es múltiple. Pero en algún momento estos pacientes avanzan a una situación evolutiva irreversible y ya de un pronóstico limitado. Esto debe ser reconocido por los profesionales, porque en ese momento ya no tienen sentido intervenciones diagnósticas o distintas exploraciones sofisticadas. Estos pacientes identificados en ese momento tienen necesidades paliativas que son imperiosas. Con lo cual, salir de la atención episodica y fragmentada para de alguna manera que no sean vistos solo en los servicios de urgencia o cuando entran al radar del hospital es fundamental. Entonces, en el concepto moderno de los cuidados paliativos, ¿cuáles no entran? No entran pacientes que tienen una vida significativa o que tienen una discapacidad, pero que los ponen en el mismo nivel de riesgo que los niños, digamos, cualquier otro paciente. Si entran en cuidados paliativos, aquellos que tienen una enfermedad que amenaza o limita la vida, aquellos que reconocemos que no van a vivir, digamos, probablemente en menos de los 18 años, aquellos que tienen una condición inestable, progresiva o en deterioro, o los que están críticamente enfermos. En algunos trabajos que yo traje simplemente para ver lo que pasa en el mundo, este trabajo de Escocia, ¿qué muestra? Bueno, muestra que cada vez más en los hospitales se atienden este tipo de pacientes, fíjense, menores de un año y como a lo largo de 10 años en Escocia, viene creciendo los adolescentes o los pacientes jóvenes. Que todos estos pacientes fallecen principalmente en el hospital. Y si uno quisiera ver dónde, es probable, como vamos a ver, en las terapias intensivas. En el trabajo realizado en Dinamarca, también en este sentido, hacen un análisis entre 1994 y 2014 de esta cantidad de niños. Hay una disminución de la mortalidad infantil, pero la mayoría de los chicos que mueren son menores de un año. Hay disminución de anomalías cromosómicas, muerte perinatal y malformaciones. Seguramente, esto tiene que ver con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, pero las altas tasas de hospitalización muestran que hay una mayor intención de curar y que entonces se retrasan las decisiones sobre cuidados paliativos. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, este es un trabajo que, bastante del 2003, en las unidades de cuidados intensivos pediátricos, un trabajo multicéntrico, que mostraba que la mayor parte de los pacientes que se internaban tenían patología crónica y que solo fallecían cuando fallaba la reanimación. La bibliografía del grupo de Minnesota empieza a ver que tanto en unidades de cuidados intensivos neonatales y pediátricos empieza a haber pacientes que tienen esta denominación crónicamente enfermos y definen que son pacientes que ingresan en muchas oportunidades en la terapia intensiva, que tienen disfunción multiorgánica, que tienen condiciones médicas complejas y que son dependientes de tecnología. Esto pasa en todo el mundo, este es otro trabajo donde lo que nos muestra es que de alguna manera las muertes en terapia intensiva están siendo reemplazadas por este tipo de pacientes que tienen un tiempo de estancia mayor a 28 días. Y en este otro trabajo también de Lorna Fraser, una investigadora muy importante de 10 años en Inglaterra, lo que dice es que los pacientes que ingresan que tienen estas características, el 75% de ellos quizás va a fallecer en una terapia intensiva y que cuando ingresan van a salir de la terapia intensiva pero tienen posibilidades de fallecer en el año siguiente. La pregunta entonces es, ¿todos los niños que están en una terapia intensiva merecerían estar allí? Y lo que estamos viendo es la enfermedad crítica crónica que tiene que ver con todos los progresos que tiene hoy la medicina. Entonces, entrando ya específicamente en el tema de las decisiones, ¿cuáles son los desafíos que tenemos para la toma de decisiones? La primera pregunta es, ¿cómo definimos la condición clínica? ¿Tengo un diagnóstico de certeza? ¿Tiene sentido continuar con los estudios para llegar a este diagnóstico? Si tengo un niño, por ejemplo, con una enfermedad genética y estoy viendo la funcionalidad de lo que produce, ¿es necesario tener el nombre de la enfermedad o de una enfermedad neuromuscular? ¿O tengo que hacer determinados estudios que van a poner en riesgo la vida de ese paciente? ¿De qué tipo de decisiones estoy hablando? ¿De decisiones de diagnóstico, de evaluación, de opción de tratamiento, de gestión? ¿Cómo identifico los objetivos de cuidado? ¿El paciente que tengo frente tiene oportunidades curativas? ¿Son inciertas? ¿Sólo medidas de confort? Y acá es importante entonces discutir la dirección de la enfermedad al pronóstico, establecer acuerdos, ver los efectos de la enfermedad sobre la capacidad funcional y la calidad de vida, consensuar con el resto del equipo tratante, planificar las acciones y cuidados y tener en cuenta no solo al niño en el hospital, sino en sus lugares significativos como la casa o la escuela. No es lo mismo un paciente con diabetes que está con una adherencia al tratamiento y que puede tener una buena calidad de vida sin amenaza, a una, por ejemplo, atrofia medular espinal que sabemos que va a tener otras situaciones, o sea, un paciente paliativo al paciente que tiene una interrecurrencia y está crítico o al paciente en estadio terminal. Y esto es muy importante porque hablar de paliativos cuando mencionamos y ponemos todo en la misma bolsa no es lo mismo. Un paciente en cuidados paliativos puede tener posibilidades también de ingresar a una unidad de cuidados intensivos. ¿Cuándo tenemos que comunicarnos y dar información? Bueno, cuando se reconoce por primera vez la condición que amenaza la vida, cuando tiene intercurrencias, cuando empeora, cuando necesito planificar con antelación y obviamente en el final de la vida. son banderas rojas que requieren que con la familia, con el paciente, cuando se puede, se acabe. Es decir, que en una enfermedad sin opción curativa, podría ser el ejemplo de una fibrosis quística, yo voy a prolongar la vida, yo voy a preservar la función o cuando la enfermedad progresa, solo medidas de confort. Voy a hacer el tratamiento de la enfermedad junto con cuidados paliativos, intentando la rehabilitación y cuando la enfermedad progresa la aplicación de otro tipo de criterios, comunicando todo el tiempo estos cambios y definiendo el momento del final de la vida y el apoyo a la familia después de la muerte. ¿Cuándo inicio una planificación anticipada? Bueno, con mucho tiempo de antelación, por eso es fundamental poder tener una relación con la familia y una relación de confianza. Y tenemos distintas herramientas para poder pensar en estas condiciones. Una que utilizan en adultos es la herramienta Nespal. Con la pregunta sorpresa, ¿a usted le sorprendería si este paciente fallece a lo largo de este año? En pediatría la usamos al revés. ¿A usted le sorprendería que el paciente no fallezca? Si la respuesta, digamos, sorpresa, la pregunta sorpresa es positiva, veo las necesidades paliativas, el deterioro de la capacidad funcional, por ejemplo, la pérdida del 30% pidiendo actividades de la guía diaria, la pérdida, digamos, el tema de lo nutricional, las condiciones crónicas que lo ponen en riesgo, el uso de recursos, por ejemplo, el tema de internaciones y los criterios específicos de enfermedad avanzada en el tema de la capacidad vital, fracción de acortamiento, filtrado glomerular, o sea, todo lo que nos marca de alguna manera la progresión. Con lo cual, entonces, si tengo la pregunta sorpresa positiva y dos de estos parámetros, puedo calcular un tiempo de vida aproximado de más de tres años y así. En pediatría, digamos, se ha visto que la pregunta sorpresa tiene sensibilidad y especificidad y tenemos de alguna manera otros estudios bastante similares que nos marcan cuándo empezar a gatillar o pensar en la planificación anticipada. Uno de los que más se usa en pediatría es la PAPA scale que también tiene en cuenta la expectativa de vida, el tratamiento orientado a la enfermedad, el estado funcional, los síntomas, los deseos del paciente y la familia. Por ejemplo, la trayectoria de la enfermedad ¿es estable? ¿Es estable pero está deteriorándose? ¿Tiene inestable con deterioro lento o tiene un deterioro significativo? Todo tiene un puntaje y de acuerdo a cada uno por ejemplo la expectativa de vida muchos años uno a dos años tres meses a un año esto da un puntaje que nos permite ir viendo que cuando tiene un puntaje mayor a 25 es fundamental sí o sí tener esta mirada paliativa. ¿Cuándo tengo que pensar en una adecuación del esfuerzo terapéutico? Bueno, evidentemente hace muchos años la Sociedad Argentina de Pediatría y a su comité de terapia intensiva definió la adecuación que en ese momento se llamaba limitación como una expectativa de una muerte inminente más que en la calidad de vida y tiene que ver con la decisión de no reanimar limitar tratamientos o suspender tratamientos. Las guías inglesas nos dicen que es sí o sí imprescindible pensar en la adecuación frente a la muerte cerebral al estado vegetativo permanente cuando el paciente no tiene chance cuando es un tratamiento futil o sea, no tiene propósito frente a situaciones de sufrimiento intolerable. Y cuando definimos una adecuación hay cosas que ya no tienen sentido realizar y que muchas veces es necesario dejarlas escritas y aclararlas. ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones compartida? Bueno, no es una decisión individual. Tiene que ver con el trabajo de equipo. Muchas veces el trabajo de equipo el número uno puede ser no el que tiene digamos la situación con más claridad. Y a veces también es fundamental incorporar a la familia pero no para preguntarle sobre cuestiones que tiene que decidir el equipo de salud y que consensúa luego con la familia. O sea no podemos encima que la familia está sufriendo con un hijo que tiene una condición sin opción curativa preguntarle ¿Usted quiere que lo ponga en el respirador o no? Hay cuestiones que tiene que decidir el equipo y que después comparte con la familia en relación a sus valores. También a veces con nuestros pacientes porque es el niño quien está poniendo el cuerpo puede asentir o consentir de acuerdo a la edad. Es decir que si el tratamiento que se está proponiendo yo sé que va a ser efectivo obviamente se comparte y se realiza. Si tiene altas chances de fallecer ni siquiera se ofrece el problema es cuando hay incertidumbre o sea en el 50-50. Ahí es importante porque lo que puede ser un tratamiento que deja una secuela y una calidad de vida muy mala yo no conozco lo que piensa el paciente ni la familia es necesario poder compartir la decisión. ¿Qué tiempos debo considerar para la toma de decisiones? Bueno muchas veces el equipo tratante desde que el paciente se diagnostica sabe cómo va a terminar esa historia pero la familia tiene que ir transitándolo lo mismo que el paciente con lo cual debemos aprender a comunicar una verdad progresiva y soportable y muchas veces estos papás que comparten durante tanto tiempo los cuidados con el equipo de salud son los expertos en ese cuidado a veces sucede que dentro de un equipo los profesionales están muy comprometidos afectivamente y como decimos les cuesta soltar a ese paciente y hay muchas ganas de seguir intentando y haciendo cosas ¿Cómo resolvemos los conflictos en la toma de decisiones? La grieta está en todos lados y a veces los equipos digamos pueden funcionar de esta manera el equipo ideal no existe y está bien y después hay que consensuar ¿Por qué? Porque si no lo que aparece son profesionales que dicen digamos su idea fuera del contexto de lo que se está discutiendo en el equipo y se pueden generar conflictos incluso legales Hay un trabajo que a mí me pareció muy interesante de forbas y colaboradores que habla de cómo se escala el tema del conflicto en las instituciones En un primer momento hay una serie de discusiones con la familia donde hay un lenguaje poco sensible hay mensajes conflictivos cada uno va diciendo cosas distintas digamos y situaciones que no se resuelven De eso se pasa a una falta de confianza donde incluso los padres pueden empezar a hacer digamos su propio manejo averiguaciones el equipo va teniendo como distancia hasta llegar realmente a una ruptura donde el niño no es más el foco de cuidado y puede llegar el conflicto de situaciones de agresión muy importante Entonces el cambio es como dice Chris Feuner de transmitir a aprender de debatir a explorar de la simplicidad pensar con esta forma compleja de yo lo entiendo a ayúdeme a comprender de yo estoy en lo cierto a tengo curiosidad de sé lo que pretende a conozco como me impacta sé quién es el responsable pensemos quién contribuyo a y a veces las ayudas pueden venir de lugares menos pensados me encontró me encantó esta foto de un explorador que bueno que terminó ayudado en una situación bastante difícil porque parece que el río tenía serpientes ¿puedo prever situaciones inesperadas? aunque haga toda la planificación debo hacerlo siempre tengo que tener un plan B nos ha ocurrido de hacer por ejemplo suspender tratamientos o hacer una extubación suspender una asistencia respiratoria mecánica y que el paciente siga respirando o pensar nos ha ocurrido con una situación de anuria y el paciente continúa viviendo es decir tenemos que tener un plan A y tenemos que tener un plan B y el plan B a veces tiene que ver cuando tenemos que mirar como acá la maestra con los chicos con los ojos de quien tenemos enfrente porque puede suceder que para nosotros ese paciente tenga una mala calidad de vida o algo que uno diría bueno no vamos a continuar con ciertas cuestiones pero no es la idea que tiene la familia o incluso el mismo paciente ¿cómo escuchar la palabra del niño? bueno en esta revisión de un trabajo de un metanálisis un trabajo multicéntrico el hallazgo más importante es que solamente las intervenciones de comunicación y de toma de decisiones compartida estaba dirigida al 7% de los niños le hablamos a los padres y los niños o jóvenes adolescentes es a veces muy difícil que intervengan este es otro cambio aún que vayamos en este camino es importante siempre conservar la esperanza y en este autor que a mí me gusta tanto Fauner que trabaja el tema de la esperanza hicieron un trabajo muy interesante el grupo de Filadelfia donde fueron viendo 199 papás de 150 y pico de pacientes cómo iba cambiando la esperanza a lo largo de las intervenciones que iban haciendo la esperanza del milagro la esperanza digamos del tiempo de vida del cuidado del cuerpo del cuidado médico del conocimiento médico del tema del dolor y el sufrimiento de la calidad de vida de encontrar sentido de encontrar bienestar fíjense ustedes estos son los papás y esto es el tiempo a lo largo de 4, 8, 12, 16 y 20 meses lo que no fue cambiando los padres fue la expectativa de la calidad de vida del cuidado del cuerpo y la sensación de bienestar y la esperanza obviamente del milagro y de algunas otras cuestiones pasaron a un segundo plano es decir podemos de alguna manera saber que este niño no se va a curar pero tenemos que ser muy delicados en términos del tema de la esperanza finalmente la cuestión es tener una mirada compasiva y creativa en situaciones muy difíciles dice Margaret Somerville de la Universidad MacGill la muerte fue medicalizada despersonalizada deshumanizada y tecnificada el resultado es que los enfermos terminales sufren una intensa soledad antes de morir la eutanasia es una respuesta de tecnología médica al sufrimiento y la muerte en una sociedad ética y solidaria la respuesta a la soledad y el abandono no es una inyección legal letal y pensemos que en muchos países incluso ya se permite la eutanasia para niños por ejemplo en Colombia antes de tener una ley de cuidados paliativos y en nuestro país también se está discutiendo el tema de una ley de eutanasia antes de tener una ley de cuidados paliativos para todos finalmente ¿qué nos pasa a los equipos de salud frente a decisiones difíciles? bueno y a la cabeza ¿quiénes estamos? los médicos ¿sí? donde evidentemente hay algunas cuestiones que empiezan a surgir entonces ¿cómo pararnos frente a esto? quizás lo que deberíamos empezar a pensar para todos los que nos enfrentamos con situaciones de este tipo yo creo que para todos los profesionales es ¿qué pensamos nosotros sobre el tema de la finitud de la vida? porque definir y pensarse uno interpelarse uno en relación al proceso del morir y creo que la pandemia ha puesto sobre la mesa este tipo de situaciones es importante entonces hay una historia escrita detrás de cada uno de nosotros y una en blanco por delante se trata de escribir la propia y saber leerla de los demás hay un proyecto de vida aún muriendo quisiera agradecer muchísimo la invitación a participar y brindar por los 50 años por los que son por los que fuimos por los que serán y por muchísimos años más muchas gracias gracias